Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries. ¿Qué siente esta persona por ti? ¿Qué ocurrirá? ¿Va a avanzar en vuestra relación? ¿Ha habido procesos difíciles? ¿Te ha negado? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué siente contigo sin ti? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber cómo te ve Aries, como una reina, como una emperatriz, como un emperador, desea una relación seria contigo que te está escondiendo. Sepamos. También cómo vas a manifestar vuestros sueños. Aries. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal. Por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que si vosotros queréis estar con alguien, aumentando este amor, esta atracción, enloqueciendo a una persona, hacéos miembros del canal. En el nivel magia hay que encontrar el botón unirse y desde ahí, amigos al cielo, a hablar con los ángeles. Empecemos. Aries. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Aries. ¿Qué siente esta persona, el Sol? San Rafael. ¿Qué siente, Aries? ¿Quién es esta persona, Leo? Un rey de bastos, almas y llamas, guías. Amigos, estoy soñando contigo, ¿cuál es este sueño? Bueno, Aries, un mago, los enamorados, tienes no una fantasía, sino un sueño real. ¿Es un alma, una llama? Ah, qué sueña, amigos, que está contigo el rey de bastos. Algunos no estáis en contactos o tenéis una relación física en este momento. Sin embargo, a través de esos sueños, sí que os veis juntos, Leo. Tenemos el Sol, Leo de nuevo, número 19. Esta persona estallaría de gracia, amigos, si estuviera saliendo contigo con estas cartas, y si echa de menos el roce de tu cuerpo. ¿Qué más sueña? Con las almas y llamas, vamos a colocar Leo en estos reyes y el sol. El mago, Virgo Géminis, Mercurio, número 1, confianza. Y tenemos un matrimonio, el Papa Tauro, número 5, que desea también a alguien. Se ha visto casándote o casándoos juntos. En los sueños puede que seas tú quien lo hayas vivido. Tu persona, cuando os digo esto es porque es real. Y hay personas que se han visto casando, antes en un sueño y luego en la vida. ¿Cuál sería tu vestido perfecto, Aries? ¿Dónde irías de luna de miel? Los enamorados en Rafael, número 6, Géminis. También te he soñado besando tus labios y te sentabas en mis rodillas. Y hay alguien que te ha dicho que te quería, Aries, cuando estaba besándote. Esto ya puede pertenecer a vuestra vida real. Los enamorados, Géminis. Vamos a colocar Tauro en el Papa. Virgo Géminis, el mago. ¿Qué más, Aries? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente el tres de bastos? Aries, eres tú. San Rafael, ¿qué siente esta persona por vosotros? ¿Cuáles son estos sueños que nos cruzamos? El loco. Alguien sale de su casa. Va caminando. Mientras que tú estás esperando. ¿Quién es la persona a la que tú esperas? Algunos estáis en sitios distintos con el loco. San Rafael, San Miguel, me refiero a otros países, ciudades. Guías. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve Aries? ¿Qué necesita decirte el mago? Voy a hacer posible que este viaje sea real. El loco acuario número cero. Recibiréis noticias si es lo que estabais buscando. Y yo siento que es de palabra. A través de la carta del sol, el papa, el mago. Esto es demasiado para ser solo un mensaje. O escribírtelo en un WhatsApp. El tres bastos, vas a recibir tres bendiciones. El mago. ¿A quién lo une? A Dios. Su cabeza y sus rayos. De aquí al cielo y del cielo a la tierra. Manifestando deseos. ¿Qué más? Guías. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y cómo os ve Aries? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente la alta sacerdotisa? ¿Cómo os ve, amigos? San Rafael, ¿qué siente? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Muy triste también ha de estar. Guías. ¿Cómo te ve Aries? ¿Y qué necesita deciros? Amigos, ¿no duerme bien tu emperador? San Rafael. San Rafael, ¿qué más siente? ¿Qué está ocultando Aries con la alta sacerdotisa? Guías. Iluminadnos para Aries. Tienes un rey de copas. San Rafael, ¿qué siente? Tenemos el ermitaño. Una persona se ha apartado de ti. Habrá también justicia divina. Entre el ermitaño. Muy solidaria esta justicia. Virgo. El número 11. Libra. Soy genuinamente más maduro emocionalmente. Un rey de copas. Estás esperando a alguien. Las distancias pueden ser tan frías, amigos. Aries, ¿qué siente esta persona? ¿Y qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Cómo te ve? ¿Qué desea con vosotros? San Rafael, San Miguel. Amigos, ¿qué desea con San Rafael? Tenemos aquí muchas cartas que vuelven a repetirse, Aries. San Miguel, la reina de bastos. Vamos a confiar. Guías, ¿qué siente esta persona? El as de copas. ¿Qué sucederá entre vosotros? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Amigos, tenemos aquí el sol y la estrella de nuevo saliendo. ¿Qué más siente? ¿Una oportunidad me darías? ¿Qué va a suceder entre vosotros dos? Aries. San Rafael. San Miguel, ¿qué siente una de bastos? Guías, no puedo dormir en paz. Y más si estás separado o separada de ti. Nueve de espadas, Gémilis. Necesito este contacto o hablarte. Aries, Leo y Sagitario. Y tener una relación contigo. Donde seamos francos. El sol, Leo. Muchísima expectativa y también alegría. Un rey de copas, una estrella, una manifestación. Muchas cosas en oculto entre el mago y la alta sacerdotisa. ¿Qué más? ¿Qué siente el seis de copas? ¿Qué ocurrirá, Aries? Entre vosotros dos. San Rafael, San Miguel. ¿Cómo te ve, Aries? Guías. La fuerza. Aries. ¿Qué está pensando? Contigo o sin ti, Aries. San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrirá? Tenemos un cuatro de copas. No habéis tenido todos contacto y con la fuerza. El cuatro de copas es cáncer. Puede que os hayáis cansado de esperar tanto tiempo. El seis de copas, sol en escorpio. Hay unos niños que se quisieron y vosotros como adultos también. Almas, llamas, vidas pasadas. La alta sacerdotisa te aguarda con un milagro. Manifestaciones. La estrella número 17. La luna, cáncer. ¿Qué más tiene que atravesar esta persona para estar contigo? San Rafael, ¿qué desea? Aries. Cuatro de pentáculos. Amigos. Guías. ¿Qué siente esta persona? Aries. El carro, cáncer. ¿Qué ocurrirá? San Rafael. Tenemos, amigos, San Rafael y un caballero de copas. Tu persona ha estado muy triste, amigos. A veces volvía. Otras. Se iba. Cinco de pentáculos, Tauro. Cuatro de pentáculos, Capricornio. No te he podido soltar y me siento culpable si te he hecho daño en el corazón. El seis de copas, un rey. Los enamorados. Algunos habéis estado tanto tiempo en secreto. Caballero de copas, Acuario y Pisces. Va a haber una revelación. Tu persona ya no quiere estar en la misma posición. Y con los enamorados también hay un retrato de lo que quiere. Aries. Vamos a sacar dos cartas más. San Rafael. San Miguel. ¿Qué más siente? Guías. ¿Qué más desea decirnos? Paje de copas. Aries. ¿Qué siente esta persona? Y tenemos aquí, amigos, varias cartas. San Rafael. ¿Qué querrá contigo? ¿Cómo te ve esta persona? Amigos. Voy a dejarlas. Es un emperador y eres tú. ¿Cómo te ve? Tenemos un gran rey. Rey de pentáculos. Tauro. Un emperador que es Aries. Volando. Y estrechando tus brazos. Paje de copas. De nuevo tenemos un sueño. Cáncer, Pisces y Escorpio. Es difícil no decirte que te quiero. Esta persona ha podido tener otra relación. O estar casada, casado. O separarse, Aries. ¿Cómo te ve? Con los enamorados. Ideal para mí. Y te espera un regalo. Trabaja mucho tu persona con esta carta también. Y Tauro. El regalo es la vida. Géminis. San Rafael. Os guía en esta dirección. Y con la alta sacerdotisa, amigos. Permaneced callados. Que será vuestra persona quien iniciará el contacto. O quien os hable cuando estéis en sus brazos. Amigos. Sin ti. Se siente vacío, vacía, perdidos. Con el cinco de pentáculos. El cuatro de copas. Y me resulta muy difícil estar con otras personas. Aries. Quiero que me digáis en comentarios quién es esta persona. ¿Qué deseáis? Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes. Y que así sea para vosotros. Besos. Y gracias.